En la última reunión de la mesa ejecutiva, el último jueves, yo ingresé un pedido de licencia. Bueno, la idea es que tengamos una mayor conexión con el medio local. Si bien yo vivo mortero, estoy toda la semana de mortero, pero hay días en los cuales me toca trabajar en la ciudad de Córdoba. Además, consideramos que han pasado seis meses de la actual gestión, del cambio de gobierno y nosotros como partido político tenemos que empezar a construir de cara al año 2019, que vuelve a ser un año electivo aquí en la ciudad de Morteros. Era importante que dirigentes con residencia constante aquí en la ciudad de Morteros y aparte con una historia en el partido como en el caso de Pedro Marangoni y Patricia Peralta, tomaran la conducción del partido. Y también necesitamos, por supuesto, incorporar gente joven, que se sume gente joven, con ideas nuevas, con proyectos nuevos, pensando en el Morteros que viene. Siempre en un ánimo de construir, con una visión, yo no sé si llamarle crítica, pero una visión precisa sobre la actual gestión municipal. Una cuestión que realmente es importante y está siendo tema de debate últimamente, es el tema de la seguridad. Hubo una reunión con muchísima convocatoria de parte de la gente. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que en muchos casos, más aún en estos temas, uno puede trabajar desde el espacio que le toca, en mi caso como legislador, como legislador departamental. Yo he venido trabajando muchísimo con otros intendentes de la región, en el caso de hace unos días nada más, estuve en la Francia, en el Tío, estuve aquí en Brinkman con Gustavo Tevez. Obviamente que todo lo que yo puedo gestionar a nivel del Ministerio de Gobierno y Seguridad Provincial y en todo lo que puedo acompañar, lo hago. Es más, hace unos días nada más crucé unas palabras con el fiscal de aquí de la Ciudad de Morteros también, preguntándole cómo había ido la reunión. Pero la verdad que en muchos casos no quiero superponer lo que puede tener con mi forma de ver las cosas y con la gestión municipal. Sí creo que hoy estamos en una coyuntura donde se han disparado los niveles de inseguridad, ver acciones concretas para abordar la problemática en el mediano y en el largo plazo, pero en el corto plazo hay que darle seguridad a la gente. Y yo creo que la seguridad se da con la presencia del Estado en la calle. Este tipo de medios que el municipio los tiene a través de la figura de vigía urbana, yo he visto que han comprado equipamiento, he visto que han cambiado la dirección. Bueno, me parece que son momentos donde tal vez haya que resistir algún otro servicio que presta la municipalidad por una cuestión de costos. Cuando uno aumenta el gasto en un lado, por ahí tiene que restringirlo en el otro, ¿no? Tal vez haya que restringir algún gasto que tiene la municipalidad para aumentar la cantidad de personal en la calle en el cortísimo plazo. ¿Usted quedaría como presidente? ¿Cuáles serían los objetivos, las acciones a llevar pensando en el 2019? Bueno, mirá, si bien ya más o menos lo dijo todo Germán, la idea es justamente trabajar para la ciudad y trabajar para el partido. Vamos a tener que controlar la función del gobierno municipal en este momento a través de nuestros legisladores y a través de nuestros concejales y a través de nuestro tribunal de cuentas y a su vez ir incorporando gente nueva y gente que tiene ya trayectoria dentro del partido que hoy está un poco alejada para ir elaborando proyectos para el municipio y para la ciudad, ¿no? Que en definitiva que es lo que nos interesa. Ustedes vieron que con todos estos factores climáticos la ciudad se ha deteriorado mucho. Y bueno, entonces yo creo que hay que darle un tiempo a este gobierno para que se ordene, para que se organice, para que trate de solucionar problemas y nosotros desde nuestra parte vamos a apoyar en todo lo que podamos.